Porque los sanjuaninos están consultando mucho, por lo menos en conversaciones sociales, sobre la vasectomía. ¿Qué es y qué significa para los sanjuaninos? Bueno, buenos días. Primero que nada, sí es una consulta que ha aumentado en su frecuencia y tenemos actualmente una demanda bastante importante del tema de la vasectomía. La vasectomía es una cirugía cuya finalidad es evitar la procreación y suprimir la administración de espermatozoides maduros en la uretra. Es una técnica relativamente sencilla que se puede realizar prácticamente en forma ambulatoria y para tal motivo estamos desarrollando un programa para hospital de día donde podamos atender las necesidades de tres o cuatro pacientes semanales en este tema para que se retiren a su domicilio a las poquitas horas de haberse sometido a la cirugía. Es una técnica muy sencilla. Consiste en la sección de los deferentes, que son los conductos encargados de llevar los espermatozoides a la uretra y predisponerlos para la fecundación. Esa sería en sí la técnica. Hay dos técnicas en general. Una es con bisturí, que lleva una sección de escroto, que es la piel del testículo, y otra que es sin bisturí, que es, digamos, una vasectomía fría, se llama, porque no necesita incisión. ¿Y de hace cuánto se hace la vasectomía acá en San Juan en el servicio público? Desde que legalmente nos autorizaron a hacerla. Hace más o menos 10 años atrás no estábamos autorizados a hacer la vasectomía y solamente hacíamos las epidimectomías, que era similar, pero en pacientes con infecciones urinarias de repetición e infecciones que tenían como resultado de adenomas de próstata, infecciones crónicas de testiculares, hacíamos ese procedimiento, que también es válido en este caso. Socialmente se escucha hablar más de la vasectomía. Ustedes en consultorio, ¿esto lo notan? Sí, socialmente esto viene creciendo más o menos hace 5 o 7 años, desde que la población ha tomado conocimiento y tenemos la facilidad de las redes donde la gente se interioriza un poco sobre los fines de la vasectomía, evitar la procreación, y es un buen aliciente para la planificación familiar de cada familia. Hoy por hoy tenemos múltiples casos, como puede ser el hecho de que la pareja, o sea, la mujer con problemas para la gesta de un bebé, o por motivos de evitar seguir agrandando la familia, entonces tenemos muchas consultas y el doctor después le puede explicar la cantidad de consultas que tenemos a diario. Este servicio tiene 6 consultorios semanales, 3 en la mañana y 3 en la tarde. Es un patrón bastante importante la consulta de la gente por la vasectomía. Doctor, cuénteme, entonces me dicen que durante la semana atienden varios pacientes, aproximadamente ¿cuántos son los que consultan por vasectomía? Bueno, antes que nada, buen día, y como les explicaba el doctor, tenemos 6 consultorios durante la semana, que de eso vemos 10, 15 pacientes por consultorio, y en ellos aproximadamente 2 o 3 pacientes son los que consultan por vasectomía. Como decía el doctor, ahora jóvenes de 20 años en adelante ya están consultando por un tema de planificación familiar, por costos, para mantener hijos, o dificultades por ahí en las mujeres para llevar embarazos, se pregunta mucho más en consulta el tema de la cirugía. ¿Y ustedes han notado que hay mayor aceptación en decir sí, me la hago? ¿Es más rápido poder tomar esa decisión o tardan más en poder decidir? No, sí, la verdad, como explicaba también el doctor, con el tema de internet es mucho más fácil para las personas, ya vienen totalmente decididas, antes se planteaban más dudas, ahora no, vienen decididas a realizar el procedimiento. Como les decía, es un procedimiento bastante sencillo, que lo tienen en cuenta los pacientes, porque por lo general se interna el mismo día y se van de alta a las horas. ¿Tienen una cantidad de pacientes que este año ya hayan sido operados? Sí, tenemos un alto porcentaje de pacientes operados en este año. Bueno, tratamos siempre de darle una prioridad, pero este servicio actualmente se encuentra ejecutando todo tipo de patologías, ya sea oncológica, como patología crónica, como patología casual y las urgencias también. Entonces tratamos de hacerle un lugarcito especialmente para ellos y estamos impulsando un sistema de hospital de día para que determinemos cuatro pacientes semanales para tales fines, porque también tenemos la presión de los programas nacionales que nos están derivando pacientes para la vasectomía y generalmente vienen a través de la parte de acción social. ¿Y este hospital de día cuándo comenzaría a funcionar? ¿Estaría acá en el Hospital Marcel Quiroga? ¿Cómo sería? Sí, funcionaría en este mismo servicio con una sala determinada para esos pacientes que rotarían, ingresarían desde las 12 de la tarde hasta las 20 horas y podríamos solucionar cuatro pacientes por turno tarde, semanalmente. Pero muchas veces también tenemos que incluir otro tipo de patología, que también son todas patologías penoscrotales, que le deberíamos dar soluciones un poquito más rápido que la vasectomía, que es algo que se puede planificar. Bien.